Y luego de ser vandalizada en 12 ocasiones, la valla política de la 33, la candidata al Senado, Paola Holguín, afirmó que no hay respeto por otras ideologías, ni tampoco las garantías para hacer campaña política. Así se encuentra la valla de la 33, que ha sido reparada 11 veces en un mes. Ante los daños, la candidata al Senado, Paola Holguín, indicó que el odio y hostigamientos por tener puntos de vista diferentes no permiten hacer campaña. Persecución, porque es un hostigamiento permanente. A nosotros ya hay dos personas capturadas en flagrancia, uno por la valla del Tesoro, otro por la valla de la 33, y el hostigamiento se da todo el tiempo. Resaltó que la democracia se debe construir con debate e ideas, y no con destrucción. Son una muestra de a lo que lleva cuando se siembra odio en el ciudadano. Al ciudadano hay que enseñarle que en democracia se puede pensar diferente. Según la candidata, en un proceso electoral debe primar el respeto por las diferencias políticas. No sé si el problema es como un odio que ciertos sectores han tratado de inocular contra nuestro partido, o si es porque en muchas de estas vallas nos referimos directamente al alcalde de Medellín a Quintero. Otros ataques se han registrado en las vallas de la 30 y el Tesoro.